¡Suscríbete! Estaría faltando un tragón, amigo, ¿no? Porque yo soy yo. Y ustedes son ustedes, amigo. Vamos a ver. Una cañita, a ver cómo se ve una cañita. ¿Qué cañita, amigo? Yo le voy con la granada. Ah, no sé, ahí va. Más o menos, yo ando con otra cosa, amigo. Les pueden pedir chistes, si quieren. ¿Les puedo pedir un chiste? Pregunte, Corol. ¿Les puedo pedir un chiste? Si yo tengo un chiste, amigo. ¿Usted tiene un chiste? No, no lo escucho, amigo. ¿Qué me dijo? Si usted tiene un chiste. Qué linda pregunta, amigo. Muy linda pregunta. Es un buen muchacho usted. A ver. Vamos a ver. Mamá, mamá. Así empieza, ¿eh? Mamá, mamá, los pedos se caen. No, nene, entonces me caí. ¡Esto es bueno! Rebo University. Un posgrado de humor. ¿Qué opina de la cumbia, Ricardo? ¿Qué opina de la cumbia? No me gusta para nada, amigo. Para nada. Están todos... Ay, qué rica la colita. ¿Cómo pedo, reía? Qué rica la colita. ¿Cómo pedo? Es un hacedor de palometas, amigo, eso. Un manchador de calzones, ¿eh? Es una mala experiencia para los niños. ¿Qué le quiere enseñar a los niños, amigo? ¿Qué le vamos a enseñar, amigo? Tiene más chiste, ¿eh? Tiene más chiste. ¿Tiene un chiste más? Tengo un chiste más. A ver, a ver, a ver, para los Rebo. Bando Gallego, ¿no? Y uno le dice... Gaspar, mire, hay una gaviota muerta. Pues, ¿dónde, tío? Señoras y señores, el amigo Leopoldo Davis, imitador de Ricardo Iorio. Ya ha pasado fue. Lo aprobaron. Entra, entra. ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta? Mucho. Me gustó mucho. Mucho, mi amigo. ¿Le quiere decir algo? Escúcheme, amigo. No tiene otro chiste. Sí tengo otro chiste, amigo. Muy bien, ahí me gustó. A ver. A ver si me acuerdo, güey. Vivo que tanta luz, uno lo confunde, un tragón que se pega, vivo. Cagé hasta esta villa. ¿Cuál es el colmo de un enano? ¿Cuál? ¿Cuál es? Que un policía lo pare y le diga, ¡al país! Ya estábamos, probamos de antes. Leopoldo Davis, imitador de Ricardo Iorio. Los felicito. Me gusta, me gusta.